Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguancoea Eh mamá, eh mamá Azúcar Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Si quiere gozar, si quiere bailar Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Ahí lo baila María, ahí también un cejito Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repito Y de Caribe somos tuyos Y de Caribe somos tuyos Miami me lo confirmó Y el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tuyos